Menos mal, había sido locochón, ¿verdad? Nos vemos mañana, dice. Aquí no explota la casa de Suarin. ¡Ay, aquí está el clip! A ver... A conseguir... No, huevo, estaba re concentrado. Es que encima su casa era un 2x2. Entonces sí le destruimos todo. Ay, no, huevo. Mañana va a explotar mi casa también. Quiero ver su reacción después de eso. Nah, sí, mañana va a ser la real guerra. Van a explotar mi casita. Pi, pi, pi. Capibara moment. WTF, apareció un capibar ahí. Está el culo de los admins, ¿eh? Hay que subirles el sueldo.